¿Qué es el bien común? Para llegar al bien común, resulta imprescindible utilizar, a mi modo de ver y compartido con todos, un lenguaje común. Los ODS por un lado y luego este fenómeno de los IAG que en pocos meses está calando en lo que es el core business de muchas empresas, pues está ayudando a crear este lenguaje común. La auténtica reserva estratégica de un país es su capacidad de conocimiento, de tecnología y de industria. Lo que queremos es que se genere conocimiento, que ese conocimiento llegue al último rincón y esto es otra cosa que tiene mucha importancia. ¿Para qué? Para generar prosperidad. Es que tenemos que tender puentes y tenemos que tender puentes que sean puentes de confianza, que es un tema fundamental y tenemos que tender puentes de beneficio mutuo. El beneficio mutuo es esencial porque si a ti te va bien y a mí me va bien, vamos todos juntos. Pero que cada uno no vayamos a lo nuestro, sino que pensemos también un poco de empatía, pensemos en el de enfrente y si no hablamos el mismo idioma, intentemos buscar un lenguaje común. Estoy absolutamente convencido de que esta pandemia no tiene unos cuantos héroes, tiene miles de millones de héroes. Entonces, creo que es la primera vez posiblemente dentro de la raza humana donde todo el mundo se ha puesto a lo mismo en todas las partes del planeta. Y aún a pesar de muchas intervenciones, muchas imperfecciones, hemos conseguido hacer o estamos consiguiendo hacer algo que el ser humano no había conseguido hasta ahora. Y yo espero que ese día después que va a llegar, vayamos a mirar para atrás y decir, lo hemos conseguido y lo hemos conseguido trabajando juntos. Y posiblemente eso sirva de inspiración para poder hacer muchas otras cosas que como raza humana también tenemos que hacer para adelante. Pero por primera vez hemos entendido que para salir de esto, la corresponsabilidad era tremendamente importante. Por tanto, no había excusas. Todos nos teníamos que hacer responsables cada uno de lo que sabíamos hacer. El conocimiento poner a disposición lo que sabe, la industria tener capacidad de producir, el liderazgo público regular y garantizar que ese conocimiento tiene acceso por parte de todos y de todas o especialmente de los más desfavorecidos. Al final, la palanca que nos llevó aquí a esta alianza previa a la pandemia, que es esa Agenda 2030 que nos dijo por primera vez, somos corresponsables. Esta no es una agenda de gobiernos, esta no es una agenda del norte para el sur, esto es una agenda de corresponsabilidad. El sentido de pertenencia del día después para mí es el éxito del día después. Porque al final, ese sueño colectivo nos ha hecho movilizar nuestras capacidades internas y ponerlas al servicio de un bien común. Por tanto, sirvanos esta pandemia dura y difícil para realmente sacar esa lección aprendida de cómo las alianzas son el mejor catalizador de ese sueño colectivo, de esa corresponsabilidad que o nos hace salir a todos de esta o directamente ninguno ni nadie se salva. Gracias. Para mí la clave del éxito ha sido el sentido de urgencia y el objetivo compartido. Y por tanto, esos son los elementos que se deberían preservar el día después. Si fuéramos capaces de definir grandes misiones de país, no de gobierno ni de partido de país, que fueran capaces de mantenerse en distintas legislaturas y con distintos, ese sería el elemento clave. Que es esencial crear ecosistema. ¿Qué esto quiere decir? Esto no hace falta ni mucho dinero siquiera. Lo que hace falta es poner pegamento, si puedo ser gráfica. Y es, no solo hace falta pagar grandes proyectos para hacer una cosa, que esto lo haremos con los instrumentos que tenemos en nuestras agencias y también que vienen de Europa, sino también pagar el pegamento. Es decir, poner a la gente a trabajar junta. Y este evento es justamente un ejemplo de lo que nosotros queremos hacer. Y si algo hemos aprendido en el día después es que la flexibilidad en esas alianzas que no necesitan de rigidez, de acuerdos estrechos, ni de logotipos, ni de agreements, agreements, ahí va otra vez una palabra anglófona, sino que son instrumentos mucho más laxos, pero que ayudan a veces a empujar en el ámbito informal acuerdos que no requieren de esa rigidez, tienen a veces muchísimo más resultado. Gracias.